El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se mantiene como favorito para obtener la reelección en los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre y buscará consolidar su proyecto político de corte socialista en el periodo de gobierno de 2013 a 2019. Su principal contendor es el candidato unitario de los sectores de oposición, Enrique Capriles, quien tras ser escogido en elecciones primarias el pasado mes de febrero, ha recortado ventaja y acumula entre 38 y 42% de popularidad al mes de septiembre, tal como lo ha expresado Chávez de resultar electo para un nuevo periodo de seis años al frente de Venezuela, acelerará y profundizará la transición del país hacia lo que denomina el nuevo Estado social y democrático. El modelo está compilado en el segundo plan socialista de la nación, que Chávez consignó en junio pasado ante el Consejo Nacional Electoral como su proyecto de gobierno y que ha sido divulgado ampliamente entre la población para su lectura. El Estado social prevé nuevas formas de organización popular como las comunas, agrupaciones donde sus integrantes realizarán actividades económicas complementarias sin fines de lucro, sino en busca del bienestar colectivo, estimulados por la mano del Gobierno Nacional. Chávez, de 58 años, es un líder de arrollador carisma que ha salido victorioso en 11 de las 13 elecciones realizadas en Venezuela desde 1998, año en que llegó a la presidencia de la República por primera vez. Dueño de un verbo fascinante en que se entrelazan por igual reflexiones profundas y el humor del venezolano común, ha sabido conectarse con millones de venezolanos humildes y define con sus acciones y discursos el panorama político en Venezuela. Algunos de sus principales logros son una serie de programas sociales que benefician a millones de venezolanos de bajos recursos en áreas como educación, salud y alimentación, así como un importante trabajo para retomar el control estatal de la industria petrolera nacional y promover la integración latinoamericana. La actual campaña electoral de Chávez pareciera haber sido mermada por su reciente padecimiento de cáncer, ya que pese a haberse declarado curado en mayo pasado, en los meses posteriores ha tenido menos exposición pública en las campañas anteriores. La campaña oficial está centrada en el lema Chávez, corazón de mi patria, que destaca la gran conexión emocional del pueblo venezolano con el presidente. Corresponsales de Xinhua reportan desde Caracas, Venezuela.